Vamos a hablar del diseño de iluminación en interiores. Primero quería hacer hincapié en la importancia de trabajar con la luz natural. La luz natural es con la que más a gusto estamos y además permite ahorrar mucha energía. Con lo cual aquí tenéis de un estudio francés, un estudio de visibilidad del terminal y de protección frente por donde va a entrar la luz y pues láminas para soles, filtros de luz natural, etcétera. Si os fijáis por ejemplo en la T4 de Madrid también se ha jugado mucho y en los nuevos aeropuertos se utilizan grandes superficies acristaladas para aprovechar la luz natural. El tema del cristal desde el punto de vista energético tiene el problema del aislamiento, pero bueno, el tema de la luz natural es muy importante que si en algún momento tenéis que diseñar alguna instalación de iluminación lo tengáis en cuenta. De hecho en el reglamento, en el código técnico de la edificación se habla de que hay que poner sistemas de aprovechamiento de la luz natural para cuando se diseñe un edificio público. Bien, aquí tenéis del área terminal de Madrid, la nueva área terminal, estudios de valores de iluminación en interiores típicos. Por ejemplo, de 100 a 150 lux en tratamiento de equipajes, equipos de transporte y viales de 200 a 250 lux en descarga de equipajes, pasillos, salas de instalaciones, centro de transformación, galerías. Así vamos yendo hasta 500, 600 lux que es lo que debe, esto es en la superficie de trabajo, obviamente habrá que medirlo pues si están sentados con una mesa a 70 centímetros del suelo pues hay que medirlo ahí y hay que garantizar que en las oficinas en los puestos de trabajo se tengan 500, 600 lux. Aquí tenemos por ejemplo cómo se hacen los cálculos de iluminación de interiores, ahora veremos qué parámetros influyen en los cálculos pero pues necesita saber las dimensiones del local, ancho por alto por profundo, necesita saber las superficies del local para ver cómo refleja la luz, si hay alguna columna, etcétera. Fijaos que aquí tenemos el techo una reflectividad de 0.70, las paredes un 0.45, el suelo un 0.15 en función de los materiales y aquí nos dará cuál es la iluminación media y cuál es la relación de iluminación media a mínima, que son las cosas que si os acordáis hemos visto que en exteriores había que garantizar y nos dice vatios por metro cuadrado para 100 luxes y vatios por metro cuadrado para los luxes requeridos. Bien, esto es porque luego en el código, como veremos, en el código técnico de la edificación nos requieren que garanticemos un máximo de vatios por metro cuadrado para iluminación en función de cuál sea el uso. Todo esto nos lo hace ya un software como el, como el dialux. Vale, fijaos aquí tenemos las oficinas, lo mismo para cada tipo, aquí quieren garantizar 550 lux y en las áreas técnicas 225 y para eso pues necesitan estos vatios por metro cuadrado, que fijaos que van subiendo para 100 luxes y para la iluminación, esto depende del tipo de superficie y tal y esto, fijaos, pues como queremos muchos más luxes pues se multiplica mucho más. Bien, aquí tenéis una estimación de la, el consumo eléctrico de la carga de iluminación en espacios públicos pues si son de gran altura para 300 luxes necesitamos 25 vatios por metro cuadrado, en cambio si son espacios públicos de menos altura, de menos de 6 metros para 300 vatios sólo necesitaremos 10 vatios eléctricos por metro cuadrado, aquí estamos hablando de vatios eléctricos. Y luego, y aquí si os fijaos, se incluye la iluminación de emergencia de 5 lux y un margen de 7% para incluir el consumo de los elementos de encendido, las luces fluorescentes llevan unos balastos, antes no eran electrónicos, ahora la mayoría sí, que consumen para arrancar y regular la luz consumen electricidad, entonces pues dentro de estos vatios eléctricos por metro cuadrado, que es lo que nos va a pedir la ley, pues esto es lo que consideraron para cuando están haciendo el diseño de este área terminal, vale, en función de los luxes que querían conseguir, pues necesitaban estos vatios por metro cuadrado. Bien, con esto termino esta grabación.